Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi. Y mi nombre es Heidi. Y Heidi, hoy tenemos un video que nos han pedido mucho, un ritmo más bien, que vamos a hacer en este video, que es de República Dominicana y se llama... Merengue. Eso, el merengue. Bueno, mucha gente piensa que el merengue es batir los huevos, ¿verdad? Pero no. No es ninguna repostería, no. No, 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 no. Bueno, también podemos hacer eso porque Heidi es muy buena cocinera, ¿eh? Así que... Pero lo que vamos a hacer es un merengue en baile. Vamos a bailar merengue y vamos a empezar, Heidi, ya. Directo. Así es. Ahora, lo diferente de este video es que vamos a hacer una serie de tres partes. Vamos a hacer el mismo paso en tres diferentes ritmos. Eso se le ocurrió a Heidi y me encantó la idea. Miren, vamos a hacer esto. En este video vamos a hacer una vuelta en el merengue y luego en otro video va a hacer la misma vuelta en salsa y, por último, esa misma vuelta en cha-cha-cha. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea, no? Me encanta. ¿La fue tuya? Bueno, entonces vamos a empezar con el merengue paso básico. Siempre recuerden, ¿eh? La posición social, mano izquierda de la chica, mano derecha de la chica izquierda del varón, la mano izquierda de la chica en el hombro y la derecha en la espalda y vamos a empezar como que nos duele la rodilla en el lugar. Si ven, hay que estar ahí en el lugar, como que te duele la rodilla. ¿Verdad, Heidi? Así es. Entonces sería la derecha de la chica, la izquierda del chico, como que va un poquito hacia abajo, ¿ok? Oye, según esto lo inventó en República Dominicana un general o alguien que tenía era cojo y cuando bailaba, como que cogía abajo de una pierna, ¿eh? Según nos han dicho, pero bueno. Que alguien nos corrija, por favor. A ver, a ver si es cierto o no. Entonces, miren, después de hacer este paso básico, que también no tenemos que estar nada más en el lugar, podemos hacer este pasito alrededor, ¿sigueron? Entonces, después que ya comenzamos con este paso básico, vamos a hacer ligeramente delante y detrás. Lo único que hacemos es llevar a la chica para atrás de ella y nosotros también, ¿ven? Delante y detrás y ella detrás y delante. O sea, sería más bien pie derecho de la chica, pie izquierdo del chico, para enfrente y para atrás. Exacto. Esto está demasiado fácil, Heidi, ¿no? Así es. Fíjense que en el canal tenemos baile, bueno, ya tenemos videos de merengue que pueden buscar el paso básico y tenemos también uno, no sé si se acuerdan o han visto ya que ponemos la mano atrás y de aquí le damos una vuelta a la chica, miren, ¿ven? Sale la chica. Así que si quieren ver ese video, ahí vayan a nuestro canal, búsquenlo que va a estar merengue. Así es. En esencia, todos los pasos, las vueltas que tenemos, las pueden hacer a este ritmo de merengue. Ajá, exactamente. Entonces, miren, estamos bailando merengue con la chica, ya saben, vamos a dar un vueltecita con ella, la podemos llevar de un lado para otro, mira, la regreso. Esto está demasiado fácil, pero cuando vamos a hacer la vuelta, vamos a ponernos de este lado para que la vean, vamos a abrir, ¿ven? Vamos a separarnos y de aquí va a empezar la vuelta. Pero miren, la mano derecha del varón va a estar arriba con la derecha de la chica y la izquierda abajo. Y siempre recuerden eso que está haciendo Heidi con los zapatos tan bonitos, eso es. Oye, siempre preguntan, ¿y dónde compras tus zapatos, Heidi? Ay, para mí es secreto, secreto. Es secreto, pues vas a tener que poner el secreto porque nos preguntan mucho. Bueno, estamos marchando merengue, miren, derecha con derecha, izquierda con izquierda y vamos a empezar dándole toda la vuelta a la chica con las manos por arriba. ¿Sí ven? Otra vez. A ver, está fácil, pero vamos a ver nuevamente, marcando como que le duele la rodilla. Y miren, toda la vuelta a la chica, ¿ven? Dejen las manos arriba y el varón va a pasar por adelante. ¿Sí vieron? Las chicas por atrás, el varón por adelante y otra vez toda la vuelta. Pero aquí nos vamos a quedar que esto es sombrero, ¿no? Así es. Nos ponemos el sombrero. ¿Y cómo salimos de acá? Ah, muy sencillo. Vamos a regresarla al otro lado dándole la vuelta por arriba y miren, mi mano derecha con la derecha de ella pasa por arriba de la cabeza, izquierda con izquierda por arriba y marcamos merengue. Está fácil, está fácil y bonito. Ah, sí. ¿Otra vez? Sí, oye, se le ocurrió a Heidi, ¿eh? Se le ocurrió. Digo, vamos a hacerla en los tres ritmos. Así que vamos a hacer el merengue, busque el otro video en la salsa y el otro video en el cha-cha-cha. Yo diría que está más fácil en el merengue para que aprendan la vuelta en sí, ya que en el merengue es nada más un, dos, un, dos. Sí, mejor, practiquen el merengue y luego en la salsa y en el cha-cha-cha va a ser más fácil aprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí ya, recuerden, separamos, nos separamos de la chica, estamos marcando el básico, mano derecha con derecha, izquierda con izquierda y cuando ustedes quieran, el varón siempre lleva, ¿verdad, Heidi? Así es. Vuelta completa la chica y miren, vamos a pasar por adelante, ella por atrás, otra vuelta completa, denle las manos arriba, el sombrero, la regresamos al otro lado, mano por arriba, mano por arriba y merengue y ahí podemos empezar nuevamente abrazados o otra vez abrimos para hacer otra vuelta. ¿Qué tal? Ahora con... ¿Música? Música. Bueno, y ahora ya regresamos con música, vamos a enseñarle el paso un poquito más rápido al tiempo de la música. Ok, vamos a empezar ya de aquí, Heidi, ¿sí? Pero recuerden, ¿eh? Que bueno, estamos acá y nos separamos para hacer la vuelta. Entonces, derecha con derecha, izquierda con izquierda y ahora viene lo emocionante. ¿Esta vuelta tiene nombre, Heidi, o no tiene nombre? Ay, ¿qué le pondremos? Le podemos poner un nombre o que nos pongan ellos. A ver, díganos qué nombre le gustaría para esta vuelta porque no tiene. Bueno, sería sombrero algo, ¿no? Ah, pues no sé, a ver qué quieren ustedes, pongan sus nombres. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ya saben, mano derecha arriba, izquierda abajo, y miren, vuelta a la chica completa, el balón va a pasar por adelante, ¿ven? Y luego otra vez, vuelta a la chica, sombrero, y la regresamos al otro lado, mano por arriba, mano por arriba y básico de merengue. Pueden darle vuelta a la chica o lo que ustedes quieran hacer ahí, no hay problema. Ok, ¿nuevamente? Bueno, vamos a comenzar entonces nuevamente, miren, ¿bien? Recuerden que es como que le duele la rodilla, ¿eh? El paso básico del merengue, mano derecha arriba, izquierda abajo, y la vuelta que no tiene nombre, ponga de nombre usted, comienza. Vuelta a la chica, el balón pasa por adelante, vuelta a la chica otra vez, esto se llama sombrero, regresamos, corona, corona, y paso básico de merengue. Oye, me gusta este paso, me gusta. Bueno, esta vuelta, ¿no? Pues una vuelta. Sí, es una vuelta, así, ¿qué les pareció? Espero que le den like, compartan. Sí, compartan, denle like, y ojalá que disfruten esto. Recuerden que tenemos esta misma vuelta ahora en salsa o en cha-cha-cha. Así que visite el otro video. Sí, parte 2 y 3, al siguiente video. Ok, bye, bye. Hasta la próxima.